¡Supacidad! ¡Supacidad! ¡A ver los gritos! ¡A ver los gritos de la mamacía! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Cuando yo haga la parte larga, larga, larga! ¡Ustedes me van a contestar! ¿Sí o no? ¡Pero vamos a cantar a todos! ¡Y el que no cante! ¡Por le damos un colazo a las costillas! ¡Pas que no canta! ¡Al menos que pude! ¡Listo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Y volver! ¡Volver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A tus brazos otra vez! ¡Llegaría hasta donde estés! ¡Yo sé perder! ¡Yo no sé perder! ¡Quiero volver! ¡Volver! ¡Volver! ¡Llegaría hasta donde estés! ¡Ever! ¡Volver! ¡Campún! ¡Volver! ¡Volverá! ¡Volverá! ¡Volv! ¡Volverá! 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 pero me llegó el momento ¿de qué? de gritar tú tenías mucha razón le hago paso al corazón y hoy me morreron por volver y volver, volver a tus brazos en tu ángeles llenaría hasta donde es que yo sé que vivir yo sé que vivir quiero volver, volver 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 volver